Colombia superó una línea dolorosa. Detrás de Reinaldo Moreno quedaron cinco hijos, su esposa y su mamá, así como aún recuerda esos días en los que su padre se contagió. Uno de los grandes afanes de los primeros meses después de la detección del SARS-CoV-2 en la pandemia fueron los implementos de bioseguridad del talento humano en salud. Por eso, él nos decía que tranquilas, que él se estaba cuidando, recuerda la joven, agregando que, aún así, su padre sufría muchísimo por la falta de medios de transporte. A causa de la cuarentena estricta y la intensidad de los turnos que cumplía en la institución. Para ese entonces, el virus no llevaba más de tres meses en Colombia. Aunque los y las médicas, enfermeros, auxiliares de enfermería, entre otros, siempre han dado todo de sí para atender a los pacientes y salvarles la vida, este 21 de junio, cuando su padre hace parte de la lista de 100.000 vidas apagadas por la COVID-19, Moreno y su familia están viviendo una nueva etapa del duelo. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de tener un entierro como se acostumbra tenerlo. Estamos viviendo esa etapa de aceptación e incluso, otra vez estamos atravesando por el COVID en mi familia, relata y agrega que actualmente tiene el virus y está aislada en su casa, recuperándose. Para Diana, en donde quiera que esté Reinaldo, está cuidando de ella y de toda su familia. Aunque su situación actual no se asemeja a la manera en que su papá padeció la enfermedad, de alguna forma está viviendo el diagnóstico, cuando ya existen las vacunas y hay más luces sobre cómo salvar a aquellos pacientes graves. Reinaldo, está cuidando de ella y de toda su familia. Reinaldo, está cuidando de ella y de toda su familia.